Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos, esperamos unos pequeños segundos, escasos 20, para entrar todos en la casa en común que tenemos hoy. En esta casa hoy van a entrar casi mil personas, por ello vamos a dejarles unos segundos para la conexión a todos. 20 segunditos y entraremos en este seminario sobre el control de la diabetes confinados en casa. Van entrando, son muchas caras ya conocidas. Bien, pues conforme vais entrando, ya veo que estáis una gran mayoría, perfecto. Muy buenas tardes y gracias por participar en este seminario de cómo controlo mi diabetes confinado en casa, organizada por la Fundación para la Diabetes. Mi nombre es Jaume Picazos y seré el moderador de este evento y también participaré en las exposiciones un poco más adelante. La intención de este encuentro online tiene como objetivo ayudar a resolver las dudas sobre diferentes aspectos de personas con diabetes en situación de confinamiento por el coronavirus COVID-19. Para ello, hoy contamos con la presencia de distintos expertos y profesionales. Hablará sobre diabetes y COVID-19 el doctor Cristóbal Morales Fortillo, del Servicio de Endocrinología y Nutrición del Hospital Virgen Macarena de Sevilla, miembro del Consejo Asesor de Fundación para la Diabetes. Después, sobre estrategias y técnicas de cómo conseguir una actitud positiva en el confinamiento, don Iñaki Lorente, psicólogo, miembro del Consejo Asesor de Fundación para la Diabetes. A continuación, cómo debemos comer en el confinamiento, a cargo del doctor Asiel Martínez, doctor en Ciencias de la Nutrición Humana y Dietética, miembro del Consejo Asesor de Fundación para la Diabetes. Después, hablará sobre su experiencia personal sobre COVID-19 y diabetes, Verónica López, más conocido por todos como mamá con diabetes. A continuación, la experiencia de un deportista de élite con diabetes, don Alex Ruiz Granados, número 18 del ranking World Paddle Tour. Finalmente, hablaré yo sobre el deporte durante el confinamiento, Jaume Picazos, licenciado y profesor de Educación Física, patrono de Fundación para la Diabetes. Señores, ya damos el paso al doctor Cristóbal Morales. Adelante, por favor. Muchas gracias, Jaume. Muchas gracias a la Fundación para la Diabetes y, sobre todo, a todos vosotros que estáis desde vuestra casa. Es un auténtico placer debutar con vosotros en este entorno. Estoy rodeado de auténticas estrellas y muchos de ellos amigos que os conozco y sé que va a ser todo un éxito. Me tenéis a vuestra disposición como endocrino en el Hospital Virgen Macarena y en las redes sociales también, como Cristóbal Morales. Y trabajo fundamentalmente en un hospital de día de diabetes. Si puedes pasar a la diapositiva. Trabajo en un hospital de día de diabetes, en la parte asistencial. Un hospital de día muy digital, muy abierto, que no ha venido muy bien para afrontar este problema que hemos tenido en la actualidad. Y con una vocación hacia la investigación, hacia encontrar nuevos fármacos, nuevas soluciones para nuestros pacientes con diabetes en la unidad de investigación. Para mí, y lógicamente no voy a ningún sitio, sino a este equipo, habéis visto la foto de mi equipo. Ahí la tengo, que es junto a la educación diabetológica, junto a la enfermería, junto a los demás especialistas en atención en diabetes. Es fundamental que trabajemos juntos y junto a los pacientes. Por supuesto que sí. Avanzamos en un tema que nos preocupa realmente a todos, ¿no? Estamos, de repente, nuestra vida ha parado, nuestra vida ha cambiado y nos preocupa. Lógicamente nos preocupa y ante esa preocupación tenemos que buscar formación para intentar llevarlo de la mejor manera posible, porque estoy absolutamente seguro de que vamos a salir hacia adelante, pero entonces tenemos que entrenar para salir de esta situación. La preocupación, y todos lo conocéis, ¿no? Que todo el mundo nos dice, ¿no? Que las personas con diabetes son personas de riesgo. No de contagiarse más, porque veremos a lo largo de estos 10 minutos de que tus posibilidades de contagiarte son exactamente igual que una persona sin diabetes, pero sí se conocen. Es un virus, el coronavirus es un virus que ha afectado a humanos hace relativamente poco. Entonces tenemos realmente pocos datos y poca evidencia. Lo que ha ocurrido en China, lo que ha ocurrido antes, lo que ha ocurrido en Italia, y ahora se están comunicando, se están publicando muchos estudios cuando han golpeado más en Estados Unidos. Pero lo que sí nos quedaba claro es que esas personas y personas de riesgo que tenían más posibilidades, no de contagiarse más, sino más posibilidades de que esa enfermedad por coronavirus, la COVID-19, pudiera ser más grave y necesitar ingreso hospitalario o una asistencia mayor en UCI, ¿no? Y nos quedó suficientemente claro desde las primeras publicaciones en China, la italiana y la americana, que aquellas personas de riesgo van a ser aquellas con obesidad, obesidad con IMC mayor de 40, aquellas personas con hipertensión, con enfermedad cardiovascular previa. En todas las series se define también la diabetes. No te distingue si es diabetes tipo 1 o tipo 2. Lógicamente, en el futuro sabremos mucho más diferenciar si es diabetes tipo 1 o tipo 2, pero hablan de diabetes en general. Posiblemente, por la mayor prevalencia que lo conocemos, que será a expensa de la diabetes tipo 2. Y por eso se ha definido a la persona con diabetes como persona de riesgo que tenemos que intentar cuidar más, aunque ya sabemos que no es que tú te vayas a contagiar más que otra persona sin diabetes. Las posibilidades de contagio son iguales, pero sí, por todo lo conocido, sabemos que esa enfermedad puede evolucionar de manera peor, por lo tanto, es una persona que se considera como persona de riesgo. Lógicamente, he comentado que es casi siempre a expensa de diabetes tipo 2 porque es la enfermedad más frecuente del mundo. Date cuenta que nosotros como endocrinos estamos acostumbrados, siempre hablamos de la epidemia de la diabetes y de la obesidad a nivel mundial. Estamos acostumbrados a trabajar con pandemias y ha sido un choque de dos pandemias la que ha hecho que cambie nuestro mundo y nuestra manera de actuar en los hospitales. En tipo 1 hay una consideración también, consideración del COVID o consideración de la gripe o de cualquier otra enfermedad interrecurrente. Que esa persona con diabetes tipo 1 que está con multidosis de insulina o está con bomba de insulina, en estos días de enfermedad tiene más posibilidad de tener una cetacidosis y no está bien entrenada para poder solucionar esos problemas. Esa insulina resistencia que te provoca el cuadro infecioso, ya sea COVID o sea una gripe o sea cualquier otra enfermedad, hace que tenemos que estar un plus de educación diabetológica que tenemos que saber cómo actuar en esa ocasión. Paso diapositiva. Por lo tanto, brevemente, porque solo tengo 10 minutos, tratamiento en casa, ¿cómo podemos controlar esa diabetes? Pues hablaremos a continuación, se hablará del ejercicio, se hablará de la dieta, se hablará de la psicología. Unos consejos generales sería es mirar cuando el COVID más nos ha golpeado a todos, que ha cerrado todos los hospitales, el lema de quédate en casa lo hemos llevado a rajatabla y tengo que dar aquí las gracias a toda la población por cómo se ha aportado, por el esfuerzo tan grande que ha hecho. Yo soy padre de tres niños y sé lo que es estar en casa, pero gracias a vuestro esfuerzo de quedaros en casa se ha conseguido poner la curva y los resultados no son tan malos como hubieran sido si toda la población hubiese respondido de la manera que habéis respondido. Y desde aquí, desde el corazón, de verdad, como profesional sanitario que voy todos los días al hospital, os tengo que dar las gracias a cada uno de los mil asistentes que está ahí detrás de la cámara por cómo habéis portado y cómo habéis manejado vuestra situación, vuestra vida y vuestra enfermedad en este momento de crisis que hemos vivido global. Y nuestros consejos, primero mi agradecimiento a todos vosotros, pero también una serie de consejos muy generales. Y lo comentaba antes, el hospital nunca estaba tan cerrado como ahora, físicamente, porque no se puede entrar porque el consejo era que no pudiese ir al hospital nadie. Pero es el momento en el cual el hospital se ha abierto al mundo, se ha abierto todo el mundo, todos los servicios endocrinos, atención primaria, han abierto cuentas de Twitter, han abierto correo electrónico, han abierto teléfonos. En este momento en que físicamente el hospital está más cerrado, es cuando el profesional sanitario y la persona con diabetes han estado más conectadas. Ante la duda, conectar con vuestro profesional sanitario, con vuestro equipo de diabetes, que os va a estar encantado de poder solucionar esa duda puntual. Otro, el segundo consejo, pues intentar anticiparte. Anticiparte, pues vamos a intentar de conseguir tener en casa, para evitar un problema de no tener suministro en casa, pues intentar tener recetas, o sea, las recetas, si la tengo electrónica, por ir a la farmacia, que te adelanten en la insulina, que tenga suficiente material para autocontrol, también tener reservas de carbohidratos simples, por si hay una glucemia, y tirar de cetonemia, si en el caso, pues es necesario, y glucadón. O sea, es un poquito de anticipar nada más problema, no esperar y darte cuenta que no te queda insulina, o que no te queda tirita de autocontrol, o que no te queda libre, o no te queda, sino tener suministro en casa. Paso a la siguiente diapositiva. Por lo tanto, esa sería una persona que está en casa, está con su diabetes, pero también puede tener la mala suerte de que te contagies, todos sabemos que es una enfermedad muy contagiosa. Los consejos para esa persona que se ha contagiado, el 80% de la ocasión no pasa de manera asintomática, un 20%, un 15%, dependiendo de la serie, tiene criterio de gravedad que necesita que ingrese en el hospital. En el hospital ya nos olvidaríamos del tratamiento, porque sería el equipo médico, el equipo sanitario el que llevaría el control de esa enfermedad, de ese COVID. Pero en casa, si tiene una enfermedad asintomática con poco síntoma que pudiera ser, pues las recomendaciones generales, en línea general, sería nunca abandonar el tratamiento con insulina. Es importante para el COVID y para el no el COVID, para cualquier otra enfermedad, que sepamos que la insulina hay que ajustarla en función de tu estrés físico o psíquico o que haya disminuido tu actividad física o que estés comiendo más. Entonces, la insulina, importante que nos falte, importante y ajustándola a tu día a día. Volveremos a hablar muchísimo de la palabra educación diabetológica, que creo que no es el pilar fundamental del tratamiento de la diabetes. También intentar mantener el tratamiento como fármaco de la diabetes y son antidiabéticos orales en diabetes tipo 2. Es cierto que ha habido una alerta, una preocupación en personas ya con SGLT2, que son un tratamiento oral para la diabetes tipo 2, en el uso de, en el momento en que tenga esa infección por COVID y pudiese, estuviese más grave, pues intentar retirarlo e intentar utilizar insulina. Pero aquí siempre sería bajo consejo médico contactar, ya le he dicho que los equipos sanitarios van a estar muy abiertos ante cualquier duda, tu equipo de atención primaria tu unidad de diabetes hospitalaria, estaremos deseando poder arreglar si hay cualquier problema. Y como cualquier enfermedad interrecurrente, bueno, por un control glucémico estricto. En ese momento de la enfermedad, pues más controles para que tú puedas tomar decisiones. Realmente, si os dais cuenta, conocemos poco porque llevamos poco tiempo con el COVID, ¿no? Pero aquí imperan las reglas generales que ya teníamos para enfermedad interrecurrente y diabetes. Eso sería exactamente igual. Y lo que sí yo creo que es muy importante recalcar, porque ha habido muchas preguntas al respecto, ¿no? Que un buen control glucémico y lo conocemos, por ejemplo, nos va mal caso a la gripe, que no es lo mismo, pero podemos saber que un buen control glucémico hace que tu sistema inmune, tu defensa, tu glóbulo blanco, tu linfocito T, linfocito B, funcione mejor, ¿vale? Un mal control glucémico hace que ese sistema inmune funcione peor. Y ya se conoce, ya se están empezando a publicar casos, o publicaron ayer, hubo una serie de casos publicados que relacionan la importancia del control glucémico dentro del hospital a la hora de que tenga mejor evolución esa persona con diabetes con una enfermedad de COVID-19. Por lo tanto, hay una pregunta muy recurrente y aprovecho para responderla. Un minuto. Perfecto. Vamos. Y aprovecho ya para responderla, ¿no? Que como en cualquier otra situación, un buen control glucémico, no por el estrés y que entendemos, ¿no? Que esta situación es muy estresante, hay muchos cambios, que se está en casa, pero es muy importante no tirar la toalla e intentar mantener el control glucémico como parte del tratamiento de la diabetes porque se sabe que con ese control glucémico tu sistema inmune va a estar mejor y va a responder mejor. Y ya voy acabando con la última diapositiva. Os dejo unos enlaces como vais a tener posibilidad de verlo en diferido, pues por si queréis consultar, os dejo fuentes fiables en las cuales podéis buscar información y ya mis últimos diez segundos para, de verdad, mi mensaje de ánimo, mi mensaje de que soy optimista y que daros las gracias a todo y cada uno de vosotros por todo lo que estáis haciendo. Nos tenéis a vuestra disposición porque yo creo que aquí tenemos que caminar todos juntos, todos los profesionales sanitarios, todas las personas que tienen las emociones. Y mi última frase es que todo saldrá bien y muchas gracias por todo. Gracias, Cristóbal. Gracias, Cristóbal. Gracias, Cristóbal. Gracias, Cristóbal. Y ahora vamos a dar paso a don Iñaki Lorente, psicólogo, especialista en diabetes, miembro asesor de la Fundación para la Diabetes desde Pamplona. Adelante, Iñaki. Hola, buenas tardes desde Pamplona. Ya hemos pasado la primera cuarentena, ¿os habéis dado cuenta? Ya llevamos 40 días encerrados. Bueno, pues ahora vamos a empezar la segunda. Tengo una mala noticia, es que nos han suspendido los sanfermines, pero bueno, ya le daremos la vuelta como podamos. Bien, lo primero que quería hacer una reflexión después de estos primeros 40 días es que llegó sorpresivamente a nuestras vidas sin comerlo ni beberlo. Es decir, no hicimos nada, nadie hizo nada para que apareciera esto en nuestras vidas, ¿no? y eso siempre supone un sentimiento de injusticia, de por qué a mí, de qué está pasando y luego de buscar culpables, de quién está detrás de todo esto y entonces aparece que si el gobierno hace y si el gobierno no hace. Da igual, la realidad es que llevamos 40 días encerrados y hay que seguir hacia adelante y entonces para mí es importante ver que ese primer revolcón ya todo el mundo ya lo hemos pasado y ahora parece que se abre otro estado de ánimo de esa digamos angustia inicial hemos pasado ya a un estado igual pues algunos de enfado otros de tristeza otros de sentimiento de falta de fuerzas otros empiezan a obsesionar y ya cosas un poco más de peso y yo la primera cosa que querría transmitir es que que no estamos en un pozo yo creo que a mí lo que a mí realmente me ayuda es pensar que no estamos en un pozo sino que estamos en un intrincado desfiladero estamos cruzando por un desfiladero y como imagen intentaré dar una vueltilla más pero lo que ya sé que no es es un pozo es decir de un pozo no sales y de esto sí salimos para mí es importante pero es verdad que el desfiladero tiene sus características y es que primero no sabemos cuál es el camino es un desfiladero que estamos recorriendo toda la humanidad por primera vez y nadie sabe qué va a pasar al día siguiente o a la semana siguiente o a las dos semanas no tiene más que ver como en España estamos todos cada día pues modifica el gobierno las pautas de conducta digamos porque nadie sabe bueno pero sí que todo el mundo esperamos y yo estoy firmemente convencido de que esta saldremos o sea no quedamos ahí para siempre vamos a salir lo que es interesante salir de la mejor manera posible lo menos dañados posibles con los menos moratones por decirlo de algún modo posible y entonces ahí es donde yo voy a ir dando unas pinceladas que me gustaría transmitiros sobre cómo evitar moratones del camino lo primero que hay que entender que un desfiladero de este tipo es un desfiladero desconocido y que no sabemos qué va a pasar a la vuelta de la esquina y vamos a dar un giro a la izquierda y no sabemos con qué nos vamos a encontrar por tanto no nos podemos relajar es algo que hay que estar con cierto nivel de alerta no es una vida cotidiana hay que estar con cierto nivel de alerta para evitar que a la vuelta de la esquina nos tropecemos con una piedra muy grande que nos den los morros entonces bueno pues hay que ir a ver me parece que giro a la izquierda a ver qué va a pasar si giro a la izquierda además no solamente eso sino que tenemos como personas con diabetes que ir reaprendiendo el tratamiento en el día a día cada día es algo nuevo os voy a poner un ejemplo que me pasó ayer mismo perdón antes de ayer fui a hacer la compra al hiper iba con mis guantes y mi mascarilla y entonces en medio del hiper me dio una hipoglucemia y entonces digo bueno pues ya saco el azucarillo y me lo como pero tenía la mascarilla puesta y los guantes puestos y entonces no encontré la solución os voy a contar mi solución pero no me pareció fácil pero era una situación que tenemos que ir aprendiendo porque no podemos y yo mi solución fue ya quedaba poco para acabar la compra acabé la compra con mi hipoglucemia me bajé al aparcamiento donde estaba mi coche me quité los guantes me di el jaboncillo ese que llevo en el bolsillo el líquido este y ya fui a resolver la hipoglucemia pero si hubiera sido al inicio de la compra igual hubiera tenido que dejar la compra para hacerlo antes de o sea dejar la compra a medio hacer bajarme a resolver la hipoglucemia y volver quiero decir que tenemos que ir aprendiendo cada día y entonces el problema es que yo en ese momento podría maldecir mi suerte decir que asco de vida esto de la vida es una mierda porque no sé qué o resolverlo y decir venga pues ya está ¿qué vamos a hacer? hay que seguir para adelante y entonces gracias a Dios esa fue mi actitud porque si hubiera sido la otra hubiera tenido que resolver la hipoglucemia de igual manera pero mi estado de ánimo hubiera caído y cuando mi estado de ánimo cae me resulta mucho más difícil soportar la vida con diabetes y si estoy encerrado mucho más es decir hubiera tenido que hacer lo mismo solo que de peor manera por tanto el desfiladero nos obliga a reaprender la próxima vez que vaya al hiper lo que tengo que he aprendido que tengo que ir 50 por encima de lo que suelo ir pues 170 por si acaso para evitar tener que concentrarme esa situación por ejemplo es decir yo creo que esa es la la forma de afrontar la diabetes pero en este camino en este desfiladero es un camino que no que como he dicho obliga a no bajar la guardia pero tampoco digo que haya que perderle el miedo no hay que ser un inconsciente no hay que hacerlo y ya está a ver qué pasa porque ya pasará no hay que tener esa esa vigilancia ese nivel de alerta con un poco más de lo normal ¿no? yo pienso yo lo comparo a cuando cuando estaba en el primer año de diagnóstico que tenías cierto nivel de vigilancia más del que tengo ahora después de bastantes años ¿no? entonces ¿cómo puedo qué sugerencias os hago? primero autocuestionarte es decir ¿cómo sabes que eso es así? cuando uno entra en estado de malestar decir esto va a acabar con mi vida por ejemplo la forma de combatirlo es autopregúntarse ¿realmente es así? ¿y cómo lo sabes? porque igual no tienes datos objetivos para pegar sino que es un sentimiento subjetivo ¿ya? y si es un sentimiento subjetivo por tanto es cambiable no está no depende de la realidad sino de mi interpretación de la realidad si no sé y no salgo de esa mala situación lo que tengo que hacer es observar a otros y entonces preguntarme ¿cómo hacen los otros? y entonces coger a mis amigos con diabetes y llamarles por teléfono y decir oye ¿cómo has resuelto tú? o ¿cómo has hecho tú? y luego si no pues preguntarlo a los expertos diciendo ¿y cómo lo debo hacer? porque entonces así podré resolverlo también os quería comentar que es importante repartir bien el tiempo hay que ser hay que repartir muy bien el tiempo del día un tiempo eso ayuda porque hace que estemos con un estado de ánimo mejor dedicar un tiempo para mí para mimarme yo otro un tiempo para los que me rodean y con los que comparto la vida y un tiempo para el altruismo cuando uno tiene gestos altruistas se siente bien y en este momento es un momento que es especialmente bueno para ser altruistas para hacer un bizcocho y dáselo al vecino para ayudarle al vecino que tiene yo que sé que es un señor mayor un minuto para hacerle la compra sí gracias para ayudarle a hacer la compra el altruismo nos hace sentirnos bien también y podemos porque la ocasión nos la pinta calva y luego también creo que es importante contrastar bueno como ya he dicho los sentimientos si son de verdad preguntarme si objetivamente lo tengo claro que es así también preguntar cómo lo haría alguien que sepa que le pase lo mismo y si no preguntarle al experto a Cristóbal o cualquier otro experto que hay en las redes cientos de expertos que nos están echando muchas manos decir oye cómo tendría esto es normal y si realmente estoy mal mentalmente si tengo una estoy muy triste extremadamente triste en el colegio oficial de psicólogos de cada comunidad hay un teléfono donde un profesional atiende para esas personas que están realmente pasándolo mal que por supuesto las hay respecto medio minutito solamente un detalle para responder una de las preguntas que es que el frigorífico seguramente os hablarán de después los expertos de cómo hay que gestionar el frigorífico pero la mejor manera para mí es no tener comida comida de la que de la de delinquir quiero decir de la comida la mejor manera es no comprarla esa es la mejor manera muchas gracias Iñaki iremos con cuidado con la nevera pasamos al siguiente ponente en este caso es el doctor Asier Martínez doctor en ciencias de la nutrición humana y dietética miembro del consejo asesor de la fundación para la diabetes que nos hablará desde Alicante adelante Asier por favor Muchísimas gracias por permitirme participar en este foro de diabetes y poder seguir enseñando a la gente educando a que la gente se alimente de mejor manera de forma más saludable y bueno hacer hincapié y dar importancia a lo que es la alimentación en los diabéticos que se habla mucho de la insulina el tratamiento farmacológico de que las personas diabéticas tienen que andar tienen que moverse pero también se habla de la alimentación pero yo siempre veo que falta un poco de formación por parte de los diabéticos y bueno que me parece súper importante que me hayan dado la oportunidad de poder formarlos en cierta medida en 10 minutos en esta presentación voy a intentar dar el máximo de mí en el menor tipo posible pero bueno hacer hincapié eso que es tan importante la alimentación como la psicología que tenga la persona en el tratamiento de la enfermedad como afronte esa enfermedad que haga actividad física y también que utilice de forma adecuada la farmacología tanto antidiabéticos orales como la insulina un poco en la línea de lo que nos decía nuestro compañero Iñaki y tratando también de ver el punto de vista positivo de la situación me gusta mucho sacar siempre el lado bueno de las cosas y yo por ejemplo que soy una persona muy positiva pues para mí el lado bueno de este confinamiento desde un punto de vista de la alimentación y de la nutrición creo que al tener mucho tiempo libre deberíamos de formarnos más deberíamos de buscar información acerca de alimentos saludables de recetas sanas a través de internet de todo ese tipo de cosas que creo que pueden mejorar la enfermedad y nos pueden dar herramientas no solo para el día de hoy sino para el día de mañana o incluso para nuestra familia es súper importante que nuestra alimentación sea adecuada ¿por qué? porque si hacemos una alimentación adecuada en cuanto a calorías e hidrato de carbono vamos a mejorar mucho el control de la glucemia no solo se trata de utilizar bien la insulina para mejorar los tipos de glucemia se trata también de controlar las reacciones de hidrato de carbono y el tipo de hidrato de carbono que eso también lo voy a comentar en la próxima diapositiva ¿pasa a un diapositivo? vale yo quería hacer de una forma sencilla me he puesto en vuestro lugar y quería ver de qué manera porque en 10 minutos no me da tiempo a dar un curso de nutrición y tampoco quiero formaros para que seáis dietistas nutricionistas simplemente os quiero dar las claves resumidas de lo que podría ser para vosotros útil y entendible a la hora de afrontar la alimentación durante este confinamiento vale como ha dicho el doctor Iñaki también anteriormente súper importante que nos planifiquemos y que hagamos una lista de la compra bien planificada si compramos cosas que no son sanas nos alimentaremos de mala manera por así decirlo si en nuestra nevera hay un 99% de alimentos sanos nuestra alimentación será en su totalidad sana si tenemos algún capricho yo siempre digo que los caprichos los dejamos para cuando salimos de casa ahora no se puede salir de casa si compráis algún capricho que sea en menor medida que no te para comer todos los días de la semana por así decirlo súper importante no comprar con hambre si vas al supermercado ir cuando ya hayáis comido eso es primordial y planificar bien la lista de la compra si tenéis alguna duda os podéis poner en contacto con la fundación nos pueden dar recomendaciones acerca de lo que sería una lista de la compra saludable pero más o menos tenemos todos una idea de lo que es una lista saludable ¿qué podríamos excluir de una lista de la compra saludable alimentos que no fueran sanos? alcohol dulces bollería alimentos muy grasos tipo quesos mantequillas salsas ese tipo de alimentos deberíamos excluirlos ¿qué podríamos introducir? frutas verduras hortalizas legumbres pasta integral arroz integral luego voy a explicar porque también son importantes los alimentos integrales súper importante los diabéticos respetar horarios el número de las comidas que sean 5 comidas sanas en algunos casos hay personas que no pueden hacer 5 comidas no pasaría nada importante que cada una de esas comidas sean saludables me preguntaba una de las chicas bueno me ha mandado una pregunta a través de la fundación en la que me decía ¿puedo hacer en vez de 3 comidas 5 comidas? digo sí digo sin ningún problema digo incluso a lo mejor hacer 5 comidas hacer un almuerzo o una merienda podría ayudarte a la hora de de no tener tanta hambre en la comida principal y consumir menos hidrato de carbono digamos que jugaría un papel positivo en la saciedad o sea que no estaría de más hacer una comida cesta introducir nuestra cesta de la compra alimentos integrales ¿por qué es importante introducir alimentos integrales? se habla mucho de los sanos que son los alimentos integrales pero no se comenta el por qué tienes que tomar alimentos integrales deberíamos de tomar alimentos integrales vale os voy a explicar el por qué los alimentos integrales tienen un mayor aporte de fibra ¿en qué se traduce esto? la fibra tiene diferentes bondades aumenta nuestra saciedad nos va a saciar mejor vamos a tener menos sensación de hambre nos ayuda a mejorar el tránsito intestinal y encima al mismo tiempo es súper importante para los diabéticos mejora el tema de la glucemia lo que hace es que el hidrato de carbono que contiene un alto contenido en fibra hace que pase más lentamente a la sangre nos ayuda al control de la glucemia súper importante cuando me refiero a alimentos integrales estoy hablando de la pasta el arroz el pan harinas galletas sería primordial y para nosotros es una herramienta muy importante leer bien las etiquetas el etiquetado nutricional ¿por qué? porque la legislación en la actualidad solo obliga a que sea 100% integral el pan para saber si 100% integral la pasta o las harinas o las galletas deberíamos de leer el etiquetado que la harina que se utiliza es 100% integral es un dato muy importante siguiente consejo comprar alimentos sin azúcar añadido aquí siempre tengo yo un handicap siempre os añado que los alimentos a mí me gustan los alimentos sin azúcar añadido porque os dan mucho juego a la hora de planificar vuestra alimentación os da diferentes opciones por ejemplo podrías seguir tomando unas natillas como cualquier persona que no tuviera que no tuviera diabetes claro pero eso no significa que puedas tomar la cantidad de natillas que tú quieras alimentos sin azúcar añadido son útiles para personas diabéticas pero no podemos tomarlos porque sean sin azúcar añadido la cantidad que nos dé la gana ¿por qué? porque si son por ejemplo lácteos también contienen azúcares en su contenido o sea debemos de controlar la cantidad vale siguiente consejo introducir verdura y proteína en las comidas o cenas para reducir la cantidad de alto carbono eso es súper importante de hecho en esta imagen que os he introducido a modo de explicación porque hay mucha gente que me dice ¿cómo introduzco proteína y verdura en un plato? ¿en qué se traduce eso? porque una cosa es los consejos que yo te y otra cosa es los menús que vamos a ver pues fácil cuando elaboramos un plato tradicional un guisado introducir algo de zanahoria o introducir algún tipo de verdura al mismo tiempo pollo ternera si hacemos un plato de pasta no vamos a consumir solo pasta podríamos introducir algo de verdura salteada alguna salsa de tomate natural y al mismo tiempo introducir carne picada queso fresco o algún tipo de alimento que fuera proteico si hacemos una tortilla de patatas tortilla de patatas que introduzca algo de verdura también por ejemplo existirá también la opción de hacer la tortilla de patatas menos calórica hirviendo las patatas salteándolas y luego cuajándolas con el huevo con la verdura con espinacas con acergas luego podríamos hacer alimentos al horno introduciendo verdura introduciendo patata sería una combinación de proteínas y verduras y hidrato de carbono digamos que la conclusión de esto es que al preparar el plato reducimos la cantidad de hidrato de carbono del plato e introducimos otro aporte que sería de proteínas y de fibra que sería saciante esto también responde a una pregunta que me han hecho ¿cómo me sacio? tengo hambre todo el día pues esta sería una de las formas una de las maneras introducir fibra en vuestra alimentación con verduras sertalizas e introducir proteínas pues ya bien sea con pescado con huevo con carnes hay diferentes opciones luego abajo del todo os he puesto que ahora está de moda o para el fin de semana que aunque estemos confinados en casa pues también sería interesante diferenciar lo que sería un lunes de un viernes o un sábado ¿no? el viernes por la noche podríamos hacer unas fajitas o el sábado podríamos hacer una pizza se puede hacer una pizza saludable con harina integral y con alimentos que fueran saludables champiñones rúcula algo de carne picada un huevo en el centro sería las fajitas también sería buena opción digamos que los diabéticos no tienen por qué eliminar los hidratos de carbono de su dieta simplemente tienen que controlarlos y reducir a lo mejor la cantidad y combinarla con algo de verdura y algo de proteína que sería la forma de estar saciado y de controlar mejor la glucemia vale, volvemos a la a la diapositiva anterior último minuto vale como último punto quería deciros que a mí por ejemplo los lácteos y las frutas me gustan mucho porque para mí son muy saludables pero también en personas no diabéticas sí que se pueden comer una cantidad más ilimitada por así decirlo en personas diabéticas os añado que las frutas y los lácteos contienen naturalmente en su composición azúcares la lactosa y la fructosa ¿qué significa? que no hay que desecharlos en una alimentación diabética pero sí que tenemos que tenerlos bajo control una regla muy sencilla a la hora de planificar una dieta o un menú diario ¿un minuto? vale ya estamos acabando por favor vale, perfecto dos la regla del dos dos frutas al día o dos lácteos al día como máximo y bueno me habían preguntado a través de de la fundación que si había si era importante la alimentación a la hora de evitar el contagio del coronavirus pues realmente no sé si la alimentación va a prevenir o evitar que nos contagiemos del coronavirus pero sí que sé y estoy seguro de que si estamos bien alimentados y de forma saludable afrontaremos mejor la enfermedad en caso de contagio y luego afrontaremos mejor la recuperación o sea que sí que es muy importante que nos alimentemos de forma saludable muchas gracias Asiel ahora pasaremos voz a Verónica López más conocidos todos como mamá con diabetes que nos hablará de su experiencia como paciente con diabetes y el coronavirus adelante Verónica hola buenas tardes buenas tardes a vosotros también dar gracias a la fundación por esta oportunidad de poder compartir este rato con vosotros y con los amigos que nos están viendo antes de nada como sé que no pueden interactuar con nosotros quiero saludar porque tengo el móvil que me está reventando de que no pueden escribir y que no los podemos contestar y entonces quiero saludar a mis grupos de Gran Hermano Diabético a Unicornios a Bellezas con Diabetes a Asturias y Diabetes Rétala Diabetes a Flor que sé que estás ahí y a mis grupos de Telegram de Gente Dulce y Night Scout España y entonces ahora ya después de saludados me presento yo hola soy Verónica mamá con diabetes paciente empoderada llevo 34 años con diabetes me encanta la tecnología en diabetes tengo un cuarto urbano que ahora será una selva amazónica porque como no puedo ir pues aquí yo lo tendré ahora mismo que madre mía cómo estará amante del Camino de Santiago que lo he realizado dos veces con la Fundación para la Diabetes que os recomiendo que entréis en el en el reto que tienen que ya veréis que es precioso y también tengo un blog de recetas no de diabetes o sea las recetas yo cocino para mí para todo el mundo y entonces no es nada dietético ni mucho menos me podéis seguir en redes sociales como arroba mamacondiabetes y mi blog www.mamacondiabetes.com y ahora ya vamos a entrar a lo que os trae aquí si podéis pasar la diapositiva pues mira todo comenzó justo cuando nos entramos en confinamiento yo el lunes 16 de marzo como podéis ver aquí ya había algo raro yo no acostumbro a tener estas glucemias así soy una persona más bien que tengo un rango entre un 80 90 95% el día todo comenzó cuando al contrario de que dicen que todo empieza con tos fiebre y con dificultad respiratoria a mí me comenzó con un dolor de garganta que yo pensaba que era las anginas llamé a mi médica de cabecera y dijo bueno vamos a ir viendo qué es lo que pasa porque sí que es cierto que también mucha gente decía que dolió la garganta fuimos esperando los días y luego ya sí que me llegó fiebre la tos dolor de cabeza dolor de espalda muchísimos dolores musculares pérdida de apetito y cuando fue cuando ya vimos que esto ya era el COVID como podéis ver el 17 y 18 de marzo las glucemias eran imparables no dormía vamos dormían en su fan por la respiración no podía respirar de la agonía del respirar entonces si me podéis pasar a la siguiente diapositiva vale gracias aquí ya el día 20 fue cuando ya me pusieron en tratamiento con salbutamol y paracetamol y aquí ya fue cuando yo ya pude controlar muchísimo mejor mis glucemias como podemos ver luego el resto de los días pues ya casi como que va perfecto esto es un proceso muy largo la verdad que durante todos los días que me llevo todo esto no ves nunca no ves nunca cuando va a acabar porque se te va un síntoma y te viene otro por eso quiero deciros de que tenemos que tener una buena educación diabetológica para cuando tengamos un proceso como puede ser este puede ser un proceso opírico podemos gestionar bien nuestra diabetes porque si yo en mi caso que me considero una persona empoderada y de que puedo manejar bien mi diabetes una persona que no controla bien estas situaciones puede llegar a tener bastantes problemas y no sé ya o más si alguien me quiere preguntar alguno de vosotros podéis entrar a mí me gusta mucho el interactuar más que el contar y que me pregunten entonces si me queréis preguntar tener pleno derecho aunque podéis hacerlo yo es que poco más puedo contar porque yo creo que todo lo que refleja todo esto más bien lo podéis contar como médicos vosotros y yo como paciente lo que puedo decir es de que nos tenemos que cuidar para que luego creo que la gente valorará mucho tu experiencia tu vivencia estando en casa cómo llevabas los niños cómo los superaste si tuviste que aislarte de tu familia no bueno es que esto es un poco como todo esto fue yo al principio yo la primera semana esto justo fue cuando nos confinaron la primera semana yo tuve que estar con mis hijos en casa o sea yo no tuve quien a mí me ayudase y mi marido tenía que ir a trabajar entonces encima también con los deberes de los niños por las mañanas quien me ayudaba a mí nadie entonces no podía estar aislada es algo que también es algo que me fue imposible aislarme totalmente si con las pautas que te dicen como que tienes que tener un baño para ti solo que tienes que usar tus propias toallas lavar bien toda la vajilla también me mandaron limpiar bien la casa con lejía qué más el dormir solo pero claro cuando no puedes con tu marido saturno si tienes que atender a unos niños la cosa fue totalmente difícil y así que luego le dieron la baja a la semana siguiente sí que le dieron ahí la baja por estar en contacto con una persona con COVID tengo que decir que a mí no me hicieron el test pero que fueron síntomas claros los que determinaron que yo estaba pasando por este proceso y entonces no sé algo más como fue la asistencia médica porque conocemos casos de gente que sufre el coronavirus en casa y que la atención o es muy mala o es persistente por teléfono hay una asistencia diaria a lo largo del día ¿cómo fue? te cuento mira en Asturias yo en mi caso tengo que decir que fue muy buena cada dos días me llamaban del ambulatorio y una enfermera te daba te hacía unas preguntas y te iba preguntando ¿te sigue dolor de cabeza? ¿tienes diarrea? es otra que tuvieron diarreas madre mía y ahí que fue donde realmente yo me asusté porque claro al tener diabetes y diarrea la deshidratación puede ser no son buenas amigas y entonces ahí fue donde realmente yo me asusté que además nos preguntaban la dificultad respiratoria que si seguía vamos que cómo te encontrabas siempre las mismas preguntas y ellos iban apuntando si iba más a menos si ibas mejorando o ibas empeorando aquí por lo menos en Asturias yo considero que estaba muy bien controlado el tema del tema del ambulatorio que te llamaba muy bien sí ¿y cuándo te consideran que ya estabas bien? te dieron el alta digamos ¿usted ya no tiene el COVID o lo ha pasado la parte? pues madre mía pasaron 19 días 19 días sí que es verdad que en el día número 10 es que lo tomo todo documentado y no lo tengo aquí en el número 17 yo sí que pensé que ya lo había pasado pero ese día por la noche me empezó un dolor de piernas y de espalda y un frío interior que me asustó muchísimo y entonces cuando me llamó al día siguiente le dije espera no me des todavía al alta porque creo que esto todavía me ha acabado pero pasaron 19 días 19 días 19 días oye ¿tuviste miedo? tuve miedo cuando las diarreas fíjate tú sí tuve miedo lo que sí que tuve miedo fue que no me atreví a ir al hospital porque tenía que haber ido para cómo estaba tenía que haber ido al hospital pero claro fue al principio te ponían esas imágenes de la UME haciendo esos hospitales de campaña en urgencias y decías tú ¿a dónde voy? sabes digo igual voy al hospital y en vez de ir al hospital voy a vía candado porque uno no sabía qué hacer pero sí tuve un poco de miedo pero bueno vas tirando hacia adelante otro día otro día otro día y como vas hablando con gente te apoyas y entonces pues bueno poco a poco superándolo superándolo pues muchísimas gracias yo creo que la vivencia personal que tú has tenido nos enriquece a todos muchas gracias nada gracias a vosotros y ahora pasamos al siguiente ponente que en este caso es don Alex Ruiz es deportista profesional con diabetes está en el ranking en la posición número 18 del golf a del tour y que nos va a explicar su experiencia como siendo un deportista de élite con diabetes y pasa el confinamiento adelante Alex bueno hola yaoma muchas gracias por la presentación y muchas gracias a todo asistente por estar aquí presente en primer lugar quería agradecer a la fundación para la diabetes de novo nordis por invitarme a participar en este seminario lleno de grandes profesionales y sobre todo por aportar mi ranito de arena pero me gustaría hacer una mención especial para felicitar a verónica por su valentía tras superar el COVID-19 y a Cristóbal por estar en primera línea de batalla y velar por nuestra seguridad la verdad que es un lujo y bueno soy Alex Ruiz un chico normal sencillo trabajador humilde diabético y deportista de élite pero para los que no conozcáis mi mundo os he preparado este vídeo y espero que os guste pasamos al vídeo mi nombre es Alex Ruiz juego la posición de derecha soy zurdo y compito en el circuito profesional World Padlet en el circuito y también en la carga hasta 30 hasta 30 posteriador Bueno, ahora viendo después este vídeo vamos a pasar un poquito a la actualidad, a la diabetes en el confinamiento y un poco mi vivencia. Pero antes de indagar en el tema pues me gustaría un poco explicar la rutina diaria que tendría yo en un día normal para que veáis la diferencia con el día a día que llevo actualmente. Mi entreno consistía en ejercicios técnicos en pista como situaciones de partidos, tácticas, estrategias, depuraciones de golpes, etc. Y también ejercicio físico en el gimnasio como ejercicio de coordinación, reflejos, cardio en cinta y dependiendo del día pues pesa de tres superior o tres inferior. Todo esto me ocupaba alrededor de unas cinco horas diarias contando con que mi entrenador me diera descanso y no me hiciera hacer doble turno por la tarde. Pero bueno, en contrapartida por todos los problemas que atrae esta situación he pasado de entrenos de competición a entrenos de mantenimiento, es decir, una disminución severa de la actividad. Ahora trabajo con lo que tengo en casa, por suerte puedo contar con una bicicleta estática para trabajar el cardio que hacía antes en cinta. Una goma con diferentes tensiones, una comba para hacer un poquito también el cardio. Me he inventado también una escalera con cinta adhesiva en el suelo para trabajar los ejercicios de coordinación, un TRX para trabajar con mi propio peso. Y eso ahora mismo pues me ocupa alrededor de una hora, una hora y media diaria como muchos. Como veréis es una situación muy complicada para mí, para mi diabetes y por supuesto para la de muchos diabéticos. Ahora más que nunca me he dado cuenta de lo importante que es hacer deporte. En mi caso particular debido al estrés, al cambio brusco de actividad y a la alimentación. Mi glucemia está sufriendo variaciones notables, pero no os preocupéis por esto porque es algo normal. Noto que tengo la necesidad de aumentar la dosis de insulina tanto de rápida como de lenta y estar muy pendiente de ellas porque mis controles tienden a ser inestables y provocarme mucha hiperglucemia. Por suerte tenemos tiempo para analizar la situación, hacer cambios de forma progresiva y poco a poco reaccionar a tiempo. Para mí el deporte y la alimentación es muy importante en estos cambios. En mi casa de mis padres pero lógicamente no es la misma que llevarme en mi rutina alimentaria diaria, del día a día. Intento comer lo menos carbohidratos posible ya que no puedo quemar la energía necesaria. Como mucha verdura, mucho pescado, frutas, infusiones y sobre todo hidratarme mucho. Creo que es muy importante. En definitiva adaptarme a los cambios que creo que es muy importante en esta situación. Es un buen momento para seguir aprendiendo cómo nuestro cuerpo reacciona a situaciones distintas de las que no estamos acostumbrados. Tomar decisiones sin miedo, buscar constantemente soluciones a esos problemas, mantenernos activos que creo que es algo muy importante y sobre todo intento lograr pequeños objetivos diarios realizables para seguir y sentirme muy bien conmigo mismo, tener mucha positividad y sobre todo también mucha alegría que a mi parecer son cosas fundamentales para la cabeza y para el estado anímico. Porque para mí ser diabético no es un problema, es una cosa con la que tengo que vivir día a día y a mí personalmente me ha transmitido unos valores muy importantes y necesarios que si no fuera dialético seguramente me hubiera costado más adquirirlo o incluso no lo hubiera aprendido. Y es tan así que poder quitarme esos complejos y decirlo abiertamente al mundo es algo que me tenía muy nervioso y digo esto porque en mi infancia, voy a contar una experiencia, en mi infancia tenía mucho miedo a lo que pensaran los demás de mí, como por ejemplo mis amigos, mis compañeros de clase. Me sentía totalmente diferente al resto, pero bueno, poco a poco y gracias a mi entorno y a mi familia, pues fui aceptándolo y ahora puedo decir que me siento muy orgulloso de serlo. Pero también, bueno, otra experiencia que me ocurrió es que muchos especialistas me dijeron que me olvidase de competir en la élite y bueno, esto es una realidad que mucha gente me lo ha preguntado por las redes sociales, que seguro que les pasan a muchos padres y madres de niñas y niños diabéticos, a muchas personas adultas diabéticas y bueno, le habrán ocurrido lo mismo y la verdad que eso me lo tomé como un reto personal y de hecho, bueno, conseguí por suerte ganar dos mundiales, cuatro campeonatos de España y actualmente poder dedicarme a lo que más me gusta, que es la élite del padre y ser el número 18 del mundo. Porque este lema que os voy a contar ahora creo que es algo muy importante y creo que se tiene que quedar reflejado en la mente y sobre todo en esta situación porque si se trabaja y se cree, se puede con todo. Así que de esta vamos a salir seguros, vamos a salir ilesos y con muchas experiencias vividas y bueno, por ello y por todo esto que he contado lancé esta campaña que la verdad que me emociona mucho y me trae muy buenos recuerdos y espero que empatizéis con ella, que os guste y bueno, para acabar con esto, muchas gracias por haberme escuchado, espero que haya gustado mi experiencia personal con la diabetes y con el deporte de élite. Ha sido un auténtico placer estar aquí con todos vosotros y participar en esta bonita iniciativa. Así que espero que os guste este vídeo y lo disfrutéis igual que yo lo disfruto. Soy Alex Ruiz y soy diabético. Soy jugador de circuito profesional World Paddle Tour. Mi vida desde pequeño ha estado marcada por la raqueta, primero la de tenis y luego la de pade, pero también por mi páncreas. Recuerdo cuando era pequeño como mis padres se levantaban varias veces en la noche a medir niveles de azúcar. Me daban zumo y galletas para controlar mi hipoglucemia. La verdad es que desde el colegio siempre he tenido el apoyo de mis compañeros y de mis profesores, al igual que de la Federación Andaluza y La Española. Puedo decir orgulloso que soy un diabético muy privilegiado. Muchas, muchas gracias Alex por contar tu experiencia, tu vivencia y seguro muy positiva y además muy repetitiva en casos de deportistas de alto nivel. Que bueno, el reto de la diabetes lo que les hizo superarse. Que quizás no siendo diabético hay cosas que no controlan su alimentación y no se superan. A continuación me doy paso a mí mismo para hablaros de deporte y diabetes en situación de confinamiento. Como os he explicado, soy profesor y licenciado de Educación Física y patrono de Fundación para la Diabetes. Muy bien, entonces tenemos en diabetes actualmente en nuestra situación que tenemos la diabetes, estamos en casa y que debemos hacer ejercicio. El primero y el segundo nos vienen dados, el tercero depende de nosotros. Entonces ahora más que nunca no hay excusas tipo no tengo tiempo, esta super excusa desaparece. Ahora hacer deporte, además de por nuestra diabetes, es necesario para combatir los síntomas del confinamiento, que se pueden presentar como molestias de espalda, problemas para dormir, estreñimiento, dolor de cabeza, dermatitis, etc. El objetivo principal en situación de confinamiento será buscar el beneficio del deporte como forma desestresante, de desinquealizamiento, es decir, no estar agarrotado, mejorar la movilidad articular, aparte de reducir o bajar el consumo de calorías. ¿Cómo vamos a proceder? Pues utilizando los medios a nuestro alcance, adaptándonos a lo que tenemos. Hay que tener en cuenta nuestro nivel de sedentarismo. Vemos la familia como colabora en el hoyo del sofá, puede cambiar al otro, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta nuestro grado de sedentarismo, los problemas físicos que podemos tener a la hora de hacer ejercicio, nuestras características morfológicas, nuestro nivel deportivo, no es lo mismo el entreno que puede hacer Alex y que requiere a una persona sedentaria que empieza ahora en esta situación de confinamiento el ejercicio. No todos podemos hacer todo, pero sí todos podemos hacer algo. ¿Cómo? Pues seguir tutoriales recomendados por profesionales de la salud y el deporte y o los aconsejados por colectivos de prestigio reconocido. Por ejemplo, en la página web de la Fundación para la Diabetes hemos hecho una selección de direcciones con un gran abanico de posibilidades. Diapositiva, por favor. Entonces, no intentar cosas forzadas o peligrosas. Pensar que ahora nos hemos lanzado a hacer todo tipo de seguimiento de gente famosa que hace cosas muy raras y peligrosas. Tiene que ser algo adaptado a nosotros. Recomendaciones al realizar las sesiones. Cambio de ropa. Utilizar ropa de deporte o cómoda. El espacio que esté despejado, libre de objetos. Realizar la actividad física de forma conjunta con la familia. Disfrutar, divertimento, alegría en ese momento. Los que están confinados solos, utilizar los vídeos con monitor que nos habla, dirige y motiva. Incluso acabamos hablando con él aunque no nos oiga. ¿Cuándo practicar el ejercicio? Pues mejor son dos sesiones al día. Una por la mañana y otra por la tarde. Mejor la carga más elevada por la mañana que por la tarde. Sobre todo por la mañana si infilamos mejor la comida del mediodía. Entonces una distribución podría ser 40 minutos por la mañana y 20 por la tarde. O 60 por la mañana y 30 por la tarde. Aspectos y consideraciones con diabetes. Un mayor control glucémico que vamos a tener que realizar. Unos ajustes de insulina según necesidades actuales, ya que son distintas de la vida cotidiana. Hemos visto en el caso de Álex que él tenía mucha subida y tenía que aumentar. Hay gente que tiene que bajar, hidratarse, fundamental. Con bomba, ajustar la nueva basal. Seguro que no es la misma que tenemos en el día a día. ¿Cómo? Aumentando el número de controles y si tenemos medidores constantes de glucemia, revisar la tendencia. No a los subidones de azúcar. Lo que decía muy bien el doctor Asier, que es evitar la nevera. Evitar que identifiquemos deporte con que puedo comer más ni antes del ejercicio ni después. Evitar bloquear la respiración al realizar los ejercicios. Si vas a hacer una sesión con trabajo anaeróbico y aeróbico al mismo momento, mejor empezar con los aeróbicos de intensidad alta, es decir, los de fuerza con carga alta, por ejemplo, y acabar con ejercicios aeróbicos. Después hay que llevar un control más estricto, porque esto será una buena predisposición a pasar el día. Las situaciones en las que os podéis encontrar, diapositiva por favor, en las que os podéis encontrar al hacer ejercicio son hipoglucemias e hiperglucemias. Entonces, en el caso de las hiperglucemias, la causa normal, estoy contestando a muchas de las preguntas relacionadas con estas hiperglucemias. Son niveles de glucemia alto al inicio y estar con cetonemia, por ejemplo. También llevar una carga elevada de hidratos de carbono. También puede ser el motivo un ejercicio de muy alta intensidad anaeróbico, o por el contrario, muy suave, que no es el impacto, es tan bajo que no nos produce ningún gasto. También una hipoglucemia, una hiperglucemia, perdón, puede venir por una situación de estrés, una respuesta hormonal. Estos días hay mucho estrés según qué momentos. Otra causa puede ser que hayamos tenido una liberación de glucógeno hepático. Ya sabéis que hay unas hormonas contrarreguladoras que delante de la demanda de glucosa, delante de un ejercicio muy intenso, pueden darnos un disparo, por decirlo de alguna forma. En la corrección de hiperglucemia por ejercicio, tener en cuenta el factor de corrección. Ahora es diferente. Es decir, si hemos subido por ejercicio, no por comida, la bajada, no podemos meter la misma insulina por subida de comida que la subida por una respuesta de estrés al deporte. La bajada será distinta. Para evitar sorpresas en este aspecto, hay que mirar 30 minutos antes del ejercicio, para aquellas personas que tengan duda, y justo antes del ejercicio. Así vemos la tendencia a subir o bajar. Los que tenéis medidor constante, mirad la curva de tendencia. ¿Qué causas de hipoglucemias se nos pueden presentar antes, durante, después y las nocturnas, por ejemplo? Pues lo de siempre, unos niveles de glucemia de inicio bajos, que tengamos demasiada insulina, tener pocos hidratos de carbono y no haber repuesto totalmente los hidratos de carbono de sesiones anteriores. Si ahora estamos haciendo deporte de forma diaria, incluso dos sesiones, pues puede ser un factor importante. También que hayamos hecho un ejercicio intenso o nuevo al que no estábamos habituados, con lo cual trabaja distinto nuestro cuerpo y nos cansamos más y tiene una demanda mayor de calorías. Y la acumulación de las sesiones que llevamos. Después, haber empezado con una tendencia de glucemia a la bajada al principio, con lo cual el deporte, la bajada, nos produce una caída brutal. Y última diapositiva, por favor. Finalmente, desde el deporte, la mayoría recordaréis a COVID-19, que fue un momento de euforia, de colaboración, de solidaridad y de empuje y de muy buen rollo. Este es el positivismo que da, que es lo que nos permitirá, dentro del deporte, acabar contra el COVID-19 con la alegría del COVID-19. Muchas gracias a todos. Entonces, ahora pasaremos a lo que sería el cierre. Y a continuación le pediré a los ponentes una rueda de despedida, un mensaje para finalizar o algo más que ellos quieran añadir. Añadir que, como una parte positiva del confinamiento, es que nos permite cuidarnos más y mejor, hacer un mejor control de las comidas, del ejercicio y de las glucemias, ya que tenemos los horarios más regulados. Ya antes de finalizar, quisiera informaros que todas las acciones que hacemos desde la Fundación están en el boletín mensual de nuestra Fundación, al que os podéis suscribir en nuestra web y también seguirnos en nuestras redes sociales. Chicos, vosotros mismos, ¿qué añadiríais que podríais poner? Una frase, un ánimo. Adelante. Yo dar mensaje de ánimo enorme, dar un abrazo de la emotividad, que estoy seguro que vamos a salir de esta, que la haremos juntos y estaremos en un mundo diferente, pero quiero que sea un mundo mejor. Y de verdad, muchísimas gracias por todo vuestro esfuerzo. Yo, por mi parte, lo que se suele decir los psicólogos cuando alguien se enfrenta a una crisis, que se puede salir airoso y, sobre todo, se puede salir aprendiendo más de uno mismo de la forma en cómo resuelve las crisis. Y si uno no puede y necesita ayuda, por favor, que la pida. Que hay mucha gente trabajando en toda España para ayudar a quien lo necesite en cualquier ámbito. Sier, ¿qué te parece la fiebre del pan? En mi caso, me gustaría dar ánimo a toda la gente, mucha fuerza, que seamos constantes, que ahora tenemos mucho tiempo tanto para hacer ejercicio como para comer sano. Y que veamos esta situación como una posibilidad de reforzarnos, de aprender cosas nuevas. Y no nos va a servir solo para este momento, sino para el resto de nuestra vida. Y nada, muchas gracias por la participación. A vosotros todos. ¿La mamá con diabetes? ¿La super mamá? ¿Qué le dirías a las madres con hijos diabéticos? Paciencia. Paciencia, mucha paciencia. Paciencia. Paciencia, porque hoy, mira, hoy tengo una anécdota hoy que me está dando una hipoglucemia. Mientras que hacía la comida, les ponía a la mesa y me pedían de comer. Y en esos momentos, dices tú, un momento de tranquilidad, por favor, que tengo una hipoglucemia. Pero ellos no entienden. Y entonces, paciencia, muchísima paciencia. Sobre todo, las mamás con diabetes tenemos que tener mucha paciencia. Mucha. Muy bien. Ay, por favor, y educación biotológica, por favor. Sí, sí. Alex, ¿qué nos dices? Bueno, yo sumarme a lo que dicen mis compañeras, ¿no? Transmitir mucha positividad. Como bien dice Iñaki, aprender de uno mismo, ¿no? Dedicarle tiempo a otras cosas que antes no hacíamos. Así que, bueno, animaros a todos a que sigáis con esa positividad, que es muy importante, alegre. Y seguramente saldremos todos de esta y con una energía muy positiva. Sí, así es. Yo creo, además, que en este momento, fijaros a veces cuando hablamos de educación biotológica, a veces tenemos un ingreso hospitalario para formarnos y estamos unos días controlando la diabetes, controlando la insulina. Es lo que estos días podemos hacer en casa, ¿no? No hay mal que por bien no venga. Tenemos buenas herramientas en internet, pero hay que buscar las veraces, ¿eh? Tenemos que tener también mucho cuidado a dónde acudimos. Así que, cuidado también en eso. También quiero decirlo. Sí. En deporte, por ejemplo, hay vídeos que ponen los pelos de punta. Hay que hacer por ese alcance. Alex decía que hay que mantenerse activo. Trucos, hay miles. Por ejemplo, no estar en el sofá, o si vas a estar en el sofá viendo una tele, pues simplemente el hecho de estirarte, haciendo estiramientos o sentado en cuclillas, pues veo la peli y la flexibilidad que estamos perdiendo estos días se puede recuperar. Doctor Cristóbal, estos días, supongo que estás notando el apoyo de la gente, pero sobre todo agradecerte tu colaboración y desde lo que malamente se llaman crincheras ahora, la experiencia personal, ¿cómo es? Mira, pues nos ha cogido sorpresa. Nadie esperaba esto, pero yo afortunadamente estoy en Sevilla, que nadie me ha golpeado tan fuerte como en otras comunidades autónomas como Madrid, Cataluña, Castilla-La Mancha, ¿no? Y ha sido un... Ni aquí he hablado de ello, ¿no? La primera sensación de que estamos en un hoyo, ¿no? Vamos a salir seguros y se ha volcado en las grandes adversidades cuando te das cuenta de la grandeza del alma de las personas. Y yo creo y estoy seguro de que vamos a aprender a trabajar juntos, vamos a tener, vamos a luchar por un mundo mejor y hay que intentar sacar lo bueno de esta porque estoy seguro de que vamos a salir. Seguro. ¿Alguien quiere añadir algo más? No. Bueno, señalar que muestras... Perdón, Ademir. Yo solamente recordar, no es un pozo, es un desfiladero y hay salida. Sí. Vamos a salir lo mejor posible. Esa sería la idea. Sí, sí. Qué importante es decir aquí. Qué importante es decir. Sí, sí, sí. Muy bien. Pues decir a los oyentes que vuestras preguntas han sido recogidas, la mayoría se han respondido en las ponencias, el resto intentaremos contestarlas a través de la página de la Fundación. Desde la Fundación para la Diabetes quisiéramos dar nuestro agradecimiento a todos los ponentes. Muchísimas gracias por participar en este seminario y, por supuesto, a todos vosotros que nos habéis permitido meternos un ratito en vuestra casa. La solidaridad en todos los ámbitos se está despertando. Al menos algo bueno vamos a sacar de aquí, de este pozo que vamos a salir, seguro. Seguro. Espero que la información de hoy sirva un poco de vacuna. La primera vacuna es esta, contra el confinamiento. Gracias por acompañarnos a todos y muchos haremos. Un aplauso para todos. Gracias.